Finalmente, hay un dicho que dice que necesitas sí o sí... Estamos hablando de capital. Que sí o sí necesitas cierto porcentaje del partido colorado para poder ganar. Es cierto eso. Ahora, ¿qué pasó entonces con Nakayama? Ese discurso inclusivo... Es muy complejo lo que sucedió en la asunción. No tiene respuestas tan fáciles. Porque si nosotros... Doctor, ¿por qué Nakayama no llegó a ese porcentaje de colorado necesario para ganar? Porque, a ver, siempre a un liberal, a un candidato del Partido Liberal, le cuesta más abrirse hacia afuera del partido. ¿Con qué facilidad lo hizo Mario Ferreiro en el 2015? Porque no era liberal y porque hubo una buena alianza. Y ese es otro elemento que hay que poner. Era una figura muy atractiva también. Sí, sí. O sea, digamos que eso me parece que no tuvo la oposición. Pero ahí hubo... Terminó ya eso. Nosotros estuvimos con Mario... Esa figura atractiva terminó. Hubo una decepción también cuando lo destituyen y todo lo demás. Y en la forma que sale. Hay como un rapididiminutio moral de todo el sector progresista. Porque si vamos a hablar del sector partidario estricto, tendríamos que hablar del Frente Guazú. Y el Frente Guazú es pequeño en Asunción, muy pequeño. Y comete la estupidez de presentar a dos candidatos. O sea, hay errores de la oposición que tienen que servir de clarísima lección para el 2023. No es tan fácil analizar la cuestión de la corrupción. Este mismo electorado es el que le votó a Mario Ferreiro. ¿Verdad? Pero claro que hay una cuestión que yo llamo de capital social, de dinero, de clientelismo, de prebendarismo, que hace que los votos en Asunción de alguna manera se dirijan de manera diferente que en Ciudad del Este, por ejemplo. O en Encarnación. Además, otra lectura también que se puede dar, cosa que me ocurrió particularmente, dentro del debate, cuando transcurrió eso, es el ataque personal. Como que la gente también está un poco cansada de esa pelea mediática, que obviamente forma parte de lo que sería una estructura política, como el político se puede presentar. Un lenguaje. Un lenguaje, más que nada, ¿verdad? Pero el ataque continuo y quedarnos nosotros sin respuesta en el sentido de que no escuchamos unas propuestas, un proyecto interesante de gestión, de administración, que realmente otra vez no quedamos en la nada o en lo mismo otra vez. Entonces yo creo que de repente, como mencionó el doctor Galeano, Nakayama es una persona muy preparada, pero quizás su entorno o ese asesoramiento que tuvo no acompañó esa preparación íntegra que tiene él. No, mira, yo creo que primero no se discutieron de cada propuesta. Estuvieron ausentes de la propuesta.